Sí, muchas gracias. Por mucho que cierro los ojos, no veo a la banda en el programa. De verdad, hago el esfuerzo de cerrarlos e imaginar y sigo sin verlos en ningún evento. No es que me haya vuelto loca, todavía aguanto la luz de gas. Simplemente reproduzco la frase con la que despacharon al director y otros miembros de la Banda Sinfónica de Madrid en la reunión que sirvió de anuncio de lo que pasará en los próximos veranos de la Villa. Ni con de Duque, donde llevan tres años, ni el templete del retiro. Ustedes han optado por no programarlos. Estamos hablando de una institución centenaria, como usted misma ha dicho, de nuestro ayuntamiento. Ofrece migajas en forma de una fecha sin definir, en un distrito sin definir y en un lugar público sin definir. Me alegro que usted tenga clara que es una institución centenaria porque creía que ese era el dato, el de centenaria, el que hacía que ustedes quisieran acabar con la Banda Municipal. Miren, hoy espero que sean sinceros y no pido más ni me voy a conformar con menos. Hoy están aquí los representantes sindicales y algunos de los profesionales de la Banda Sinfónica Municipal. Y se merecen salir de esta sala con algo claro sobre su futuro. Así que le pediría que en el próximo turno no me responda a mí. Yo hago las preguntas, pero mírenles a ellos cuando vayan a responder. En primer lugar, queremos que les expliquen lo que quieren de ellos. ¿Qué va a pasar con el edificio? ¿Por qué han decidido guardar el proyecto anterior en un cajón? Voy despacio para que no se deje sin responder ninguna pregunta. No sé si le parece normal dejar a la Banda fuera de los veranos de la Villa o arrinconarla en un espacio nuevo. ¿Quién toma la decisión de apartarlos de Conde Duque? Y sobre todo, y es una pregunta muy sencilla de sí o no, ¿mantendrán la presencia actual de la Banda en el ciclo de invierno del Auditorio Nacional? ¿Sí o no? También queremos que nos expliquen cómo contemplan el futuro de la Banda dentro de Madrid Destino. Yo no sé si usted cree que con la actual encomienda salvaguardan los intereses de los trabajadores de la Banda. No sé si han contemplado la gestión directa de la Banda Sinfónica por parte de sus propios trabajadores y fuera de Madrid Destino. ¿A qué se dedica el gasto en publicidad de la encomienda si realmente estas actividades las realizan los propios trabajadores? ¿Si van a seguir permitiendo que sigan dañándose instrumentos durante el transporte de los mismos? ¿Si van a seguir permitiendo que los trabajadores municipales sigan sin poder probar los instrumentos que ustedes compran? ¿Por qué se sigue contratando, por ejemplo, el alquiler de las sillas a precio de oro cuando podría hacerse con medios propios? Señores de Ahora Madrid, por no saber, los actuales profesionales no saben ni con quién van a estar acompañados en San Isidro, ni el día de la actuación. No saben nada. Así, como ustedes comprenderán, es muy difícil trabajar y conciliar. Trabajar y conciliar. Dos palabras con las que ustedes se llenan la boca pero luego no saben sacárselas para hacer la realidad. Voy a ir terminando, pero antes de que intervenga les pido que tengan en cuenta que no hablamos de una actividad pasajera o una subcontrata. Estamos hablando de artistas, de los pies a la cabeza, de trabajadores públicos dentro de uno de los emblemas de nuestra ciudad. La Banda tiene su público, un público que ellos se han ganado año a año y que ustedes se están empeñando en aniquilar. Hace poco han abierto un debate sobre lo nuevo y lo viejo, lo vivo y lo muerto y se están desenmascarando. Todo lo anterior a ustedes es malo. Todo lo que traen ustedes es bueno. Yo no sé si de verdad creen que los madrileños van a apoyar una locura así. Yo no sé si la Banda es algo viejo, quieren reemplazarla por algo nuevo. Les recuerdo que ahí los tiene, contéstenles a ellos. Muchas gracias. Gracias.